Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del moderno casco JHMCS que equipa a los pilotos de los F-16CD Block 50 de la Fuerza Aérea de Chile Espero que les guste Como sabemos, los F-16CD Block 50 de la FACH son uno de los aviones de combate más modernos en la región Cuentan con equipamiento electrónico de primer nivel y sistemas que lo hacen ser una plataforma de temer en América Latina Dentro de estos equipamientos hay uno que es muy poco conocido Pero es de gran importancia para los operadores de estos aviones Esto es el casco JHMCS producido en conjunto por la compañía norteamericana Rockwell Collins y la Israeli Elbit Del que pasaremos a hablar a continuación El JHMCS o sistema de señalización montado en casco conjunto Permite al piloto la capacidad de indicar con precisión las armas y sensores a bordo de su avión En contra de los aviones enemigos y objetivos terrestres Sin la necesidad de girar agresivamente el avión o poner el objetivo en el HUD para su designación Esto dado a que todo se realiza desde el casco del piloto En el caso de Chile, el sistema JHMCS está montado en el casco HGU55P Tiene la posibilidad de ser utilizado en modo diurno Esto es proporcionado por una pantalla monocular proyectada en un visor con un campo de visión de 20 grados También el JHMCS proporciona varias opciones para el módulo nocturno Incluida la pantalla de indicaciones de visión nocturna NVCD Quad A Con un campo de visión de 100 grados por 40 grados O el sistema de imágenes de visión nocturna NVCD Aviator Con campo de visión de 40 grados pudiendo ser proyectado con simbología o con video Para el combate aire aire de corto alcance El JHMCS brinda al piloto una gran capacidad de combate Al entregarle ángulos de 80 grados a cada lado del morro del avión Lo que sumado a misiles de corto alcance modernos Como los AIM-9X Sidewinder o los Python 4 y Python 5 Son sin lugar a duda de temer para cualquier contrincante Igual el JHMCS incorpora un sistema de seguimiento magnético de alta precisión Que proporciona al piloto una conciencia situacional completa en todo el campo de visión En la actualidad es operado por los F-16 CD Block 50 de la FACH Pero se espera poder dotar de este sistema también a los aviones F-16 MLU T4 De los grupos de aviación número 7 y número 8 Tras su modernización al estándar M6.6 También amigos es importante mencionar que esta tecnología no era nueva para nuestra Fuerza Aérea Dado que desde mediados de los años 90 utiliza un casco de similares características En los aviones de combate F-5 EF Tigre III Este se llama casco DACH de la compañía Elbit System De hecho el JHMCS es un derivado muy mejorado por cierto De la versión más moderna del casco DACH que utiliza nuestros F-5 Interesante este sistema ¿verdad amigos? ¿Y tú sabías de la existencia de este casco? Házmelo saber en los comentarios Bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre el JHMCS que equipa a los F-16 Block 50 de la FACH Espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y Fuera! ¡Cambio y Fuera!